Sin Dios viví, y era mi ser cual una de naufragadas, sombras no que desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, e hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, e hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, feliz, soy, soy feliz, con Cristo el Capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Con Dios estoy, ya no es mi ser cual una de naufragadas, Siento con él, siento con él, la comprensión que el mundo me negaba. Puedo cantar, que en Dios hallé la salvación del alma, mi corazón lleno de paz y calma, resucitado por su muerte soy. Puedo cantar, que en Dios hallé la salvación del alma, mi corazón lleno de paz y calma, resucitado por su muerte soy. Feliz, soy, 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 soy feliz, con Cristo el Capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida,